Esto es Entre Estudiantes, entrevistas, información, experiencias y mucho más. Sabemos que va a haber cosas muy interesantes en los siguientes, así que estén pendientes. Recuerden que estamos estrenando en la plataforma Spotify, vamos a estar en las demás plataformas en formato video y audio también. Así que sin más dilatar el tiempo, yo quería presentar a los chicos de la Tuna Universitaria. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Excelente, de maravilla. Mi primero, buenas tardes. Mi nombre es Roy, soy el actual presidente de la Tuna Universitaria, de mi única y legendaria Tuna Universitaria, de la Universidad Nacional de la Quintana. Por favor, palme. Y de hecho, los chicos han venido con toda su mancha que están ahí atrás de nosotros y vamos a poner uno de sus temas también. Son los fans, son los fans. Son los fans, todos con sus carteles, con sus globitos, están por ahí. No queremos filmarnos para que no vean que está repleto el ambiente. Así que, y es paja, el feeling que se sienten con los chicos, de por sí ya tenemos una confianza con ellos en este poquitos minutos que hemos estado por aquí conversando. Yo quería conversar al respecto sobre el inicio. Yo no creo que todos hayan empezado y se hayan conocido así de una, ¿no? Yo quería preguntarte, Roy, por ejemplo, ¿cómo es que tú te unes a la Tuna? Mira, Jorjito, es una historia larga. Tan larga creo que no la podría contar. Dale, tenemos media hora, resumen. Tenemos media hora, ya. Bueno, al principio como estudiante no sabía nada de la Tuna cuando ingresé a la universidad. Luego ya iba a hacer previomas, ¿no? En lo que sea en Parque Pino. Y veía chicos, ¿no? Ahí con sus trajecitos, con capas. Eso, lo que más me llamó la atención fue la capa. Y hasta el día de hoy es mi parte favorita del indumentario, del traje, la vestimenta que es la Tuna. Y nada, pues, me gustó esa capa y si hay la oportunidad voy a tratar de pertenecer, dije. Pero en ese momento todavía no sabía que era la Tuna. Pasó el tiempo y un amigo me dijo, iba con guitarra así a la universidad. Y ya pues, un amigo me dijo, ¿por qué te metes a la Tuna? Y yo dije, ya pues, justo en ese tiempo estaba en el que le decía sí a todo. Absolutamente a todo. Sí, absolutamente a todo. Te imaginas. Y ya pues, el primer día de ensayos fui, ¿no? A origen local donde, sí, por mi cuenta. Ahora como estamos haciendo ahora las convocatorias, los pasaclases, o estamos viendo las bienvenidas de cachimbos a invitar, eso es lo que hacemos ahora. Pero en ese tiempo yo no tuve esa oportunidad de verlos, o de que pasen por mi carrera y que me inviten. Y eso fue, bueno, fue diferente en mi caso. Yo me enteré por un amigo, fui al local de ensayos y me dijeron, bienvenido. O sea, la primera impresión, ¿qué tal? Bienvenido hermanito, pasa. Y fue genial. Y se sintió ese feeling como el que nos ha presentado ya. Claro, claro, sí, solo que es un poco diferente, ¿no? En ese entonces, pero siempre está ese gusto de la hermandad. Y ya, bueno, un poco más adelante yo creo que comentaremos acerca de algunas experiencias que hemos tenido, ¿no? Tanto yo como mis hermanos, en los encuentros y con personas que desconoces. Y de un momento a otro día eres un amigo, un hermano. Y ya estás acá en Puno, o con otras tunas, con otra universidad, o estás en otra región, incluso en otro país, porque la tuna es así, es mundial. Están en varias universidades, no solamente en Puno, no solamente en Perú. Esa es una tradición de España, ¿no? Y ya, o sea, es mundial. Y llamar a un hermano, alguien que pueda estar tal vez al otro lado del mundo, o que venga de visita, ha habido tunas españoles que han venido, ¿no? O nos hemos encontrado, por ejemplo, acá en Puno, en Ayabiri, o en Cusco, que he tenido la oportunidad de conocerlos. Y qué tal, hermano, salir de un momento a otro y sentir esa conexión. Es una hermandad de que, a pesar de que no te conozca... Claro. Es porque eres tú, ¿no? Entonces, de por sí somos hermanos. Claro, somos parte de... Y hablando de eso, ¿cuál fue el lugar más lejos de que conociste un tuno? O sea, yo me he pasado yendo, o bueno, como te dije, un tuno de España. ¿No? Esa es la zona de España. Claro, o sea, de España vinieron. No recuerdo ahorita qué universidad. Pero vinieron. Conocí varios, varios también. Y, por ejemplo, si yo les pregunto a Carlos, este... Tú, Carlos, si te ves cuando eras el cachimbito de la tuna, por decirlo así, y te ves ahora, ¿cómo crees que ha influido este espacio? O sea, porque esa hermandad, imagino que te ha hecho crecer como persona en diferentes aspectos que, académicamente, digamos, no cuentan. Pero yo sé que te ha servido para soltarte. ¿Cómo crees que has cambiado tú en este proceso? Muy buenas tardes, Guadalupe. Muy buenas tardes, Jorge. Gracias por este espacio. Nosotros estamos encantados de poder difundir esta tradición de la tuna. Cuando uno es realmente... Cuando empieza como cachimbo, ¿no? A veces nosotros vemos a esos estudiantes que pasan tocando, ¿no? En clase por clase o en las rondas, en las noches estudiantiles por la universidad. Y uno puede decir, ¿no? Y yo personalmente decía, Pucha, qué cabrejo, decía. Y ese, el que toca la pandereta, es el más chivo, decía. Pero realmente yo, en los ensayos de mi facultad, conocí la tuna. Y, pucha, bienvenido, ¿no? Sentí una energía tan grande, una amistad, a lo que pronto se vuelve una hermandad. Y yo terminé tocando la pandereta, ¿no? Y ese era el más chivo. Ya era, ya. Se me salió ya, ¿no? No, no, en ese momento... Se me salió lo que... Lo que interna. En ese momento fue, ¿no? Algo que conoces amistades que realmente se hacen amigos de por vida, ¿no? Amigos que tú, cuando lo necesitas, siempre están ahí, ¿no? Te apoyan y tienes ahí como un brazo sincero. No solo para hacer, como les digo, los viajes, las rondas. Además, también académicamente, ¿no? Es importante para nosotros, para los tunos, ¿no? Que los últimos aspirantes y los ingresantes, que siempre se preocupen también de su lado académico, ¿no? Y si no, se... Sí, porque siempre es bueno darnos cuenta que ese es nuestro rol en la universidad. Si bien es la diversión, el jolgorio, ¿no? Un poco de relax. También nosotros, nuestro principal objetivo es académico, ¿no? Entonces, siempre llevarlo a un CSI. Claro, y también es cuidar a los hermanos, como ustedes lo dicen. No en el sentido solo estudia, está en la UCI, no sé si crezcamos incluso... Algo que pasa en este tipo de espacios en el que multidisciplinarios, por decirlo así, creo que es la idea de conocer gente de otras áreas, porque te cambia la perspectiva y todo esto. Y, por ejemplo, Joseph, si te pregunto a ti también, por ejemplo, ¿cómo crees que te ha cambiado esta experiencia de la tuna? ¿Qué me podrías contar? Bueno, no, muy buenas tardes ante todos, entre estudiantes. Bueno, no, la verdad, estar en la tuna sí me cambió bastante, ¿no? Antes yo era tímido, sí, un poco cohibido, pero un día, ¿no? Veo a Tuna, por mi carrera, sí. Yo también dije, ucha, ¿qué me será, chicos? Y me hablan, porque me dicen, ¿no quieres estar en la tuna? Y yo, caminando, sí, ¿qué se hace? Así que me dan indicaciones para integrar a la tuna. Y, bueno, ¿no? Desde ahí ya ingresé a la tuna y, bueno, ¿no? En la tuna ya consigues amigos muy, muy cercanos, que siempre van a estar en todo, como acá Carlos acaba de decir. Y, bueno, es bastante hermoso, ¿no? Esperamos que, si disponen de tiempo, ¿sí? Vénganse para la tuna. Te hablaste de eso, de que es súper bonito. ¿Cuál es su experiencia así más loca, más...? Te voy a hacer un corte, porque no todo es bonito, no todo es color de rosa. Ya, ya, primero vamos con el color de rosa y de ahí con las experiencias ahí. Las malas luces. Las malas, ya, ya. Pero sí, algo que no podemos censurar también, por favor. Bueno, entonces no hablemos de eso. Pasemos, siguiente tema. Siguiente tema, siguiente tema. No, sí, sabemos, de hecho, vamos a acentuar ese lado negativo también, porque es tiempo que dar. Y muchas veces en la universidad creo que entrar a un grupo como es la tuna requiere ese tiempo y esa dedicación, ¿no? Claro, porque al final llegas a ser como una familia. Y ahí con tu familia o con tu pareja, podría ser, no todo es color de rosa como habíamos dicho. No siempre vamos a estar felices, no todos vamos a estar felices y contentos a grandes, no vamos a estar felices como lombrices, sino que también tenemos que conversar, nos discutimos entre nosotros y tal vez al final llegar a algún acuerdo y a veces no. Siempre, siempre existe, ¿no? Que tal vez no me gusta esa canción, ok, porque ya es tarde, pero oye, pídete permiso o cómo estás en tu casa, no, también nos preocupamos. Ya, pues, entonces, si no estás bien en tu casa, bueno, esa es una de las enseñanzas que me dio la tuna. Si no estás bien en tu, en la universidad, no estás bien con tu familia, no puedes participar. No puedes, no puedes participar. ¿En qué sentido? En que no vas a aportar. Tienes problemas, tienes una carga. Primero, soluciona los problemas que puedes tener con tu familia, soluciona los problemas que puedes tener con los estudios. Y después vas a contribuir de buena manera a la tuna. Qué chévere que se te ocurre. Qué profundo. Qué profundo. Emocionados. No, no. Sí, como dicen, ¿no? La verdad, nosotros a todos los nuevos integrantes a la tuna los tratamos como hermanos menores, ¿no? Y eso ya se pasa de generación en generación. Cada tuna universitaria tiene varias generaciones y cada generación hace a una nueva. Y ellos tienen que, los tratan como una parte de una familia desde el primer momento en que ellos ingresan, ¿no? Y básicamente es eso la tuna, es una familia. Me encanta mucho también conocerlos como conjunto y también hay una imagen que ustedes muestran, ¿no? Que es esta de, no sé cómo se le llama la vestimenta completa. ¿Tiene algún nombre? Pues el grillo. Grillo. A veces, sí. Alguno de los tambores. Grillo. Claro, o sea, me encanta porque yo los veo, los vi entrar y eran los chicos, estaban cada uno con sus capas y tienen como un montón de parches. Queríamos que nos cuenten un poco. Claro. ¿Qué significa cada parche, Carlos? A ver, cuéntanos unos cuantitos tú y vamos pasando con los demás igual. Los que tengan, ¿quiénes ustedes? Sí, realmente el traje, el traje del tuno, todo el traje tiene una simbología especial. Desde la morfología del traje, es realmente antiguo, desde las cintas, desde la beca, todo tiene un simbolismo. Pero lo que más vistoso es a veces cuando los tunos salimos de rondas, salimos por las calles, es las famosas cintas, ¿no? Entonces, estas cintas tienen un simbolismo antiguo, muy antiguo, incluso que viene de los siglos 14, 13. Entonces, nosotros vemos que estas cintas antes eran, a veces venían las chicas en los tiempos anteriores, se recogían el pelo con una cinta y entonces a veces esa cinta era la que se le daba al tuno, ¿no? A veces en las serenatas, en las rondas, a veces la doncella o la amada era la que reconocía al tuno por la cinta que llevaba también en su capa. Como un ejemplo, ¿no? Estamos tocando una ronda, ¿no? Una ronda de una medialuna bajo un balcón. Y vamos al balcón, estamos tocando y la señorita saca su cinta. Sería como en esos tiempos, me tocas y te doy así mi coleta. Claro, era así. Y antes eras súper romantizado y como se pelaba en la mancha de tuno, se pelaba en ahí un parla. Bueno, según algunos textos que he leído, en estas rondas eran organizadas por un tuno, ya un estudiante y había más o menos como un contrato. O sea, ya pactaba, ¿no? ¿Qué tal la señorita salía o hacía otros tipos de actividades? O tenía una... ¿Quién sabe, no? Y bueno, más o menos un contrato había. A los ríos, ¿no? A los tres de aquel leído. Y ya tenían pactado. O sea, vamos a la noche y bueno, ahí esperaba la señorita lista con su cinta. ¡Ah, su! ¡Guau! Y también, aparte de la cinta, que vamos a ir mostrando videos también para los chicos vean ahí detalladamente de qué estamos hablando. Me gustaría también, como preguntante, Josep, ¿qué son los parches? ¿Qué significan? ¿Cómo se obtienen por ahí? Ah, bueno. Los parches, sí, nosotros lo obtenemos mediante los viajes, ¿no? Que nosotros le decimos parches también en los viajes. Pero horrones, claro. Pero no simplemente, digamos, tú como alguien fuera de tu una y viajas a un lugar y te compras tu parche, ¿no? Eso nosotros no lo colocamos. Digamos, me viajo así con familia. Ahí no. Sino un viaje con la tuna. Básicamente nos invitan a certámenes, a encuentros de tunas. Y ahí, pues, en cada encuentro siempre es un parche o una cinta. A veces también nos entregan. Y también por, básicamente, intercambios. Un recuerdo. Un recuerdo. Un hermano quizá viaja de un lugar, digamos, como tuna de este Boncayo hasta Puno. Y en Puno nosotros lo recibimos como hermanos. El de agradecimiento, así nos dicen. Saludos, Cali Lidia. Un intercambio. Saludos, Elidia. Y eso es básicamente, ¿no? Cómo se conciben los parches. Cada parche también tiene su significado. Y tú recuerdas qué persona te lo ha dado ese parche. Es un intercambio. Y vas como que intentando buscar más recuerdos. Porque he visto algunos tunos de veterinaria. El último es que estuvimos cubriendo ese evento. Que había algunos que tenían full parches. Imaginamos que ya son años. Exactamente. Muestran su antigüedad. Su veteranía, como quien dice. En la cantidad de parches, en la cantidad de viajes. Y es una, como a veces lo dijimos, una bitácora. Una bitácora. Claro. Bueno, vamos. En esta tu bitácora es, Roy, ¿cuáles son las que más recuerdas? Un pequeño paréntesis al significado del parche. Es que antiguamente, no se hacía, ¿no? Entonces, como dicen últimamente los últimos siglos. Pero antiguamente los parches, bueno, los estudiantes. Que sigan con una capa así negra, ¿no? Pero no decían capa. Le decían manteo. Y ya, se tapaban, ¿no? Para cubrirse en el mes. Más que todo para abrigarse. Según su... Bueno, escolar o universitario, ¿no? Y ellos, bueno. Al paso del tiempo, lo usaban y se hacían huequitos, ¿no? Se gastaban. Tenían huequitos y lo parchaban. Eso era antes, ¿no? Eso ya eran parches. Lógicamente. Pero ahora ya no sabemos eso, ¿no? No lo sabemos tanto. Así como para ir todos los días a la universidad. Claro. Para estar rasgándonos. Por... Tal vez nos encontramos con espinas, ¿no? Por ahí, ¿no? O para apoyarnos, ¿no? Usamos... En... En otras ocasiones, pocas veces, ¿no? Una vez, dos veces a la semana, puede ser. Depende de... ¿Cuánto salgamos con la tuna? Bueno. Bueno. Y regresando al caso. Vamos a enviar saludos. Vamos a enviar saludos. Bueno. Este es uno de los primeros parches que tuve. Sí, si no recuerdo. Si no, yo creo que es el primero. De la UNAM. Un saludo para los chicos de la UNAM. De Moquegua. No, de México. ¡Gilad! En un encuentro que tuve en Hilo, ¿no? Bueno. Era en Hilo, pero no era en Moquegua. Porque, bueno, éramos novatos. Ahorita creo que vamos a tocar el tema de los niveles o rangos, tal vez, que hay en la tuna. No es que entres en la tuna y haces tuna. Pasado por un proceso de aprendizaje. O nosotros lo llamamos pardillaje. O novata, ¿no? Novata. No es que uno, todos, todos hemos pasado desde nuestro más activo hasta el último. Último de mi tuna, justo. Sí, por favor. Hemos pasado por ese proceso de aprendizaje. Y, bueno, este es mi primer parche, como bien les decía. Después, este es uno de Cusco. De Dexter. Saludos, Dexter, para la UNSAC. Tuna de... De los Kairas. De los Kairas. Es uno que más se reconoce. La tienda de Facultad de Agronomía y Histotecnia de UNSAC. Y el otro día, saludo de UNI, fui a un viaje con mi padre. Y daba saludos a Carlitos. A Carlitos también se llama. McCartney. Saludos también a Penny, igual es de Cusco. Nos fuimos de viaje, ¿no? Los tres nos salgamos. O sea, vamos de viaje. Nosotros le decimos, nos fuimos viaje de guerra. Y nos vamos, ¿no? Salí con 30 soles de mi casa. Vamos. Tocamos acá un rato. Por el muelle. Sacamos para nuestros pasajes. Nos fuimos a El Saavedro. Y así hasta el Puerto de Oliva, ¿no? Casi todo. Nos faltó tarija. No pudimos llegar. Medio camino hubo un derrumbe, algo así, algo creo. Y no había carro que vaya, ¿no? No había los gustos. Y no pudimos llegar a tarija. Pero llegamos a Salar. O sea, ese era nuestro destino. Así, al final tenemos que llegar a Salar de UNI. Y fue una experiencia muy bonita. Voy a llorar ahorita. Voy a llorar. Es como para contarles otra media hora, creo. Claro, otra media hora. Y creo que la mejor manera de escucharlos directamente a los chicos, de saber de esas experiencias, es una uniéndose a la tuna universitaria. Únase a la tuna para escuchar la historia completa. Y justo ahí queríamos también hacer un pequeño cherry y que nos cuenten ustedes, ¿no? ¿Cómo es que yo me uno a la tuna? ¿Cuándo hay alguna convocatoria? ¿Dónde los encuentro? ¿Algunas de esas redes sociales y todo? Si nos pueden contar un poco. Claro, perfecto. Para venir a la tuna solo necesitas cumplir dos requisitos. Y los dos requisitos son, primeramente, ingresar. O pertenecer, ser estudiante. En este caso es la Universidad Nacional del Altiplano. Y todos aquí ya pertenecemos a la universidad. No todos podríamos ser parte. Así que, chicos, anímense y ven a la tuna universitaria. Y el segundo requisito es un poco... Es más fácil, creo yo. Lo tienes desde el nacimiento. Tienes que ser netamente barba. Porque no ha sido mujeres entre los de todos. No es que seamos... Justo estamos hablando hoy día, ¿no? No es que seamos opresores o machistas. Sino que estudiamos una tradición antigua, ¿no? Y antiguamente, en los trabajos universitarios, no se permitían estudiar a las mujeres. Solo estudiaban los varones. Y es por eso... Llevar esa tradición es que nosotros continuamos, ¿no? Solo varones en el nacimiento. Y, por otro lado, ¿cómo te sentirías tú, por ejemplo? Que una señorita te... No es serenata. No le podías decir que no. Así que tengo que proteger a nuestra... Y me encanta mucho porque... Ustedes manejan mucho la hermandad, la tradición como conjunto. O sea, de verdad, chicos... Y lo recalco mucho porque... El feeling que se sintió desde que entraron... La onda que ellos desprenden es muy alucinante. Así que... Recuerden que en la universidad, de verdad... Hay muchas experiencias. Y entre ellas está la tuna. Entren. Ahí, por ejemplo... Si yo no sé tocar algún instrumento... No importa. No importa. Porque hay varios chicos que... No, no tocan ningún instrumento, ¿no? Levántelo, no, no. Por ahí el público. Claro, y lo más bonito... A veces lo más bonito es no tocar un instrumento. Te comento, ¿no? Te comentabas. No tocar un instrumento. A veces lo más bonito. ¿Sabes por qué? Porque los que tocamos... A veces siempre estamos detrás, ¿no? Tocando. Pero los que no... Tienen la libertad. La posibilidad de sacar a bailar una señorita. Ah, y se divierte más, ¿no? Salir a bailar. O hacer un show, ¿no? Un baile de pandero. Ahí estar jugueteando. O sea, es animar también. O sea, no es necesariamente venir y tocar un instrumento. No se pega... Claro, por ejemplo, acá... El Jodin Gerson. ¿Club de fans? Claro, el Club de Fans no toca. Pero... Tiene una buena voz así de animador. Anima. Siempre está con sus feras, sus laringas. Siempre está diciendo... Eh, estás mi bonica a mí. No tengo una universitaria. O sea, no. Abro un Jodin Gerson. Ah, vamos. Tengo el orgullo de haber nacido puneño. Y para más orgullo mío, haber nacido en la ciudad de Puno. Y más sagrado más para pertenecer a esta hermosa hermandad. Porque entrando a comparar entre un cuervo y un ruiseñor, el primero está de luto, porque él nunca aprendió a cantar. Ah, sí. ¿Esa es verdad? ¿Tú también, eh? No. A ver, otra, 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 otra. Otra, otra. Otra, otra. No, ya sí, ¿no? Y por otro lado, también hay quienes les gusta declarar poemas, ¿no? Son hábiles para recitar un poema. Estar con toda la mímica. Y creo que eso parte más de nosotros y nos contagia. Como te digo, no todo en la... No todo en la tuna. Es solamente música. Hay varias formas en las que puedes aportar, en las que puedas acompañarnos. O sea, bailando, o sea, declarando, o sea, arrancando, demostrando esa alegría, como bien lo decías. Esa alegría que nos caracteriza, que nos caracteriza. Esa felicidad. Te lo recuerdo. Sí, nos falta más, así. Nos falta más gente. O sea, a veces muchos piensan que solo hay música, ¿no? A veces se crece, pero no. Y necesitaba más gente, esa gente alegre, que nos levante. A veces, tal vez una presentación nos sale mal, ¿no? Vamos a subir, no, vamos a hacer un gallo. O nos llevamos descompasado o algo. Siempre pasan los errores. Y esa alegría se lleva a la atención. Y nos hace alegrar, nos hace decir, esta es la tuna. Estamos aquí. No somos músicos. No somos músicos profesionales. No nos dedicamos a eso. Nos dedicamos a transmitir alegría. A dar algo. Y así, bueno, a veces, ¿no? Viajar en nuestros viajes de guerra. Y obtener algo, ¿no? Para nuestros pasajes o algo. Y siempre... Y esto de la hermandad también. Llegar a un lugar o recibir a alguien. Que son cosas muy diferentes. Por ejemplo, al principio, yo recibía otros tunos, otros pardillos que se le dicen a los novatos. Y, claro, ¿no? Yo trataba de dar lo mejor que podía, ¿no? Les daba un poquito de agua, un juguito. No sé, este... Un aliento. O sea, algo. Y se recuerda, por ejemplo, que este parchecita estándar. Estándar. Sergio me da un saludo para La Paz, Bolivia. Justo vino de camino y me dijo, estamos rotando por tener una posta. O sea, vamos a hacer. Y les llevé, ¿no? Y cuando yo llegué a La Paz, su tuna no podía, ¿no? No podía. Pero él, si vino, nos esperó en la parte de su universidad. Véngase. Y me dio un enorme gusto poder verlo nuevamente y abrazarlo. Y creo que yo le sé. Hay que ver. Wow, sí. La emoción también creo que estudie mucho. Bastante. Bastante la emoción. Sí, o sea, nos gustaría tener programas de dos horas para que ustedes nos cuenten todas las... Claro, yo me lo sé de nuevo. Se gustó muy disponible. Otra vez ahí. Claro, por supuesto. Y también tenemos algunas pocas preguntas para ya ir cerrando también en este capítulo. Y, de hecho, si quieren conocerlos, búsquenlo en su Facebook. Estamos dejando los links de sus redes sociales aquí en la descripción del video. Pueden encontrarlos, si no, en la página de la U. Búsquenlos a los chicos. Vamos a hacerles todas las referencias y van a compartir también esta entrevista. Y, Wada, ¿qué preguntitas más podemos hacerse para cerrar? Sí, de hecho, nos quedamos con una pregunta pendiente sobre la mejor experiencia que tuvieron. Y sobre la... No peor. ¿Por qué no peor? No peor. Es que nos van a asesorar. O sea, no podemos decir la mejor experiencia. No la dejamos de ver. Ya, es que podemos contar. Sí. Nos quedamos con Carlitos, ¿te parece? Sí, pero antes estamos... Vamos a ir en el camino correcto para la tuna. Porque nosotros también en la tuna nos... O sea, nos nombramos por el famoso mote o chaplin, ¿no? Apodo. Entonces nosotros, por ejemplo, ya yo no sé... Carlitos ya me reconocieron, entonces. Entonces, mi chaplin en la tuna o mi mote es C-Tripio. Él es... Yo soy Huiracoche. Y él es... ¿Qué ves ahí frente? Evo. Evo. Evo Morales, ¿eh? Entonces, esos chaplines que a nosotros se nos asigna en diferentes, qué sé yo, aventuras, salidas, rondas, entonces... Realmente no surge, ¿no? ¿Por qué te dicen este...? Es el apodo que usamos, por ejemplo, ahí. Ajá. Ya no utilizamos, por qué diría a veces, nuestros nombres mortales ahí. Nombres de batalla. Como quien dice, como tenemos así viajes de batalla, entonces también tenemos que ir con ese nombre de batalla, ¿no? Nuestro alias. Nuestro alias. Entonces, para que cuando ya vean la fechoría, ¿quién ha sido C-Tripio? Y ya no lo reconocen, ¿no? Ya se olvide el nombre. Carlos sabe bastante. Como decía mi padrino, él es Carlos, él es Carlos, no sé. Sí, pues... Juan Carlos también. Pero ya, casi los motes en la tuna son realmente extraños, ¿no? Son bien graciosos. Había tunos también, un tuna que era, ¿qué? ¿Geisha? Otro tuna. Darth Vader también. Darth Vader. Entonces era de otro lugar, no recuerdo ahí todo. De diferente. Había un gorito también, ¿no? De Ica. Pero sí, hablando de algunas aventuras, cosas que pueden... No sé en haberte sucedido. Pucha, lo que a mí me sucedió una vez fue que, así como parrillos, la verdad, estábamos viajando en un camión frigorífico, ¿no? Nada más. La verdad es que, a veces cuando sales en los viajes de guerra, a veces sales con 10, 20 soles, qué sé yo. Y yo, para ese viaje, la verdad, no había programado salir. Simplemente había ido al terminal a decirles, este muchacho, buena suerte para los que viajan. Y cuando me vieron, ah, muy bien, si trivio, te animaste, ya, bien. Y luego ahí, a veces nosotros tratamos de minimizar los costos de los pasajes. Y los pasajes eran caros, sobre los 20, sobre los 30 soles. Y de pronto aparece un par de ellos diciendo, tú, no, no, hay este pasaje hasta Moquegua, 8 soles. 8, ya, pero todos vamos. Y se trataba de un camión frigorífico. Pasen, pasen, muchachos. Todos pueden pasar, pero eso sí, no fumen, porque se impregnen la carne. Y hemos viajado, pues, ¿no?, con chuleta, chuleta, pero eran, este, reces, ¿no?, partidas a la mitad. Había un cilindro de hígados más allá. Ah, sí. Pero la cosa es que fue el viaje más largo, la verdad, pero así, no sé. ¿Lo recuerdas? Sí, lo recuerdo y fue realmente, sí. Al momento que llegamos, también tuvimos un golpe de suerte, porque era para Moquegua y una tuna de Chile no había llegado. Entonces nos dijeron, es el hotel de cinco estrellas, que era para los chilenos, ya, pasen ahí. Ah, sí. Todo era una piscina, todo. Pero la tristeza, o sea, la alegría duró poco, porque cuando llegamos, ni bien llegamos, los tunos nos dijeron, yo era Pardillito, ¿no? Los tunos nos dijeron, como hay rangos, entonces el tuna nos dijo, ah, ¿qué haces en mi cama, Pardillo? Sálgame. Ah, bueno, ya, pues, ni modo. Entonces, así fueron algunas vivencias que tuvimos en la tuna, en los viajes, en las mismas rondas y, bueno, con el COVID un poco llegó a disminuir esto. Hubo, como no hubo, certámenes hubo, todo era virtual. Ah, sí. Wow, qué chévere. También, este, como sabemos, Carlos es uno de los más experimentados, nos cuentan acá. Y también el contraste vendría a ser Joseph, que es uno de los que está empezando en esto. Hasta el momento en el que estás, tú que eres tú no COVID, te imagino, por ahí. Cásicamente. Cásicamente. ¿Cuál ha sido la mejor experiencia para ti en este tema? Eh, bueno, ¿no? Mi mayor, así, mi mejor experiencia fue un viaje, así, de casi un mes, así, por todo el Perú. Wow. Bueno, y ahí te conoces a gente de todo, hermanos de todo lugar, ¿no? Que te reciben bien. Y es lo más bonito de la tuna, ¿no? Que tú te lanzas a viajar, sin tener, digamos, dinero, te lanzas. Yo salí de Puno, me acuerdo, con 20 soles, creo, para mí pasajé solo a Cusco. Y regresé con 30, creo. Ah, sí. Y bueno, es muy, por eso, me acuerdo, tengo muchas experiencias en ese viaje, y también sería para conversar así, dos horas, quizás. Pero, invitamos, ¿no?, a que se unan a la tuna y que ellos mismos vivan esas experiencias. Wow, sí, es muy alucinante lo que nos cuentan desde hace años, las que piense Carlos nos va contando. Yo sé también que es uno de los que recientemente se unió a la tuna, que otra vez, si les ha quedado la pregunta sobre los rangos, estaríamos media hora, pero ustedes, escribanle a los chicos, vayan, conversen con ellos, porque de verdad, son muy chéveres, te dan una buena vibra, te dan toda la confianza del mundo, y es algo que podemos aprovechar. Y ya, como para ir cerrando, de verdad, en esta ocasión, queríamos que Roy nos cuente una de las experiencias, y que ahí también incluya lo que es por qué debería unirme a la una. A ver, convénceme a nosotros, acá, bueno, va, no puede, pero yo estoy disponible ahí como para unirme. ¿Qué te diría? ¿Por dónde empezar así? Al de todas escoger ahí. Puedes integrar el club de fans. Fandilitos. Madrinas. Estamos madrinas. Claro, encantados de recibir igualmente. A ver cuál, no, podría escoger solo una, pero una pequeña ya, tal vez para la siguiente oportunidad, otra. Sí, al siguiente capítulo. Una para convencerte. Como bien sabes, como estudiante de Israel, tienes viajes a congresos, ¿verdad? Y viajas con tus compañeros. Yo también lo hice una vez, un viaje a Andahuayas, con congresos de Andahuayas. Y yo me contacté con un tema de allá, con síntesis. Saludos hasta Andahuayas. Síntesis, ¿qué más es? Denis, un saludo, un abrazo. Gracias, gracias por el chancaguiche. El chancaguiche es un traguito de allá, se logra miel, ¿no? De toda Andahuayas. Entonces, yo me comuniqué con él una semana antes, en la situación. Y le dije, voy a estar esos días, no sé si podría apoyarse en algo, o podría ser con ustedes. Y me dijo, justo ese día, un día antes, o sea, antes de que llegue un día antes, yo voy a, vamos a hacer un pasaclases hacia la universidad, en la UNAHMA, ¿no? La universidad de José María Rías. Y yo dije, pues, ya, yo me voy antes. Y me fui, ¿no? Un par de días antes. No, 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 claro, pues. Un par de días antes para allá. El viaje, no sé si fue un día en día, maybe. Y... Le emocioné. No, en serio. Es que, como te decía hace un momento, una cosa es recibir a alguien, recibes, recibes, un gusto, un bonito. Y otra cosa es, cuando vas a otro lugar y te reciben, o sea, llevar esa... que te inviten algo, o sea, que te admitan en su casa, que comas en su mesa, alguien, un desconocido. Así para así decirlo, alguien que jamás has visto en tu vida y que te brinde esa calidad, esa bienvenida a su lugar, por como quien diría. Eso podría ser. Y bueno, cuando yo llego, yo le llegué para las 4 de la mañana, ¿no? ¿Verdas? Y le escribí, ¿no? Tengo así, ya llegué, y decía, ¿estará durmiendo, no? Y en determinado, hasta las 6 de la mañana, 6, 7 de la mañana, me despierto, y le llamo, ¿no? Y me contesta, mira, avisa, el P. Mahate, me dice, me riñe todavía. Y viene, ¿no? Viene en su carita, viene y me recoge. Y vamos, ¿no? Y justo al estar en un apartamento de vida, y me dijo, ¿cómo estás? Ya, lúchate, rápida, dístate, me hizo. Ah, sí. Me abrochan ahí, era pequeña, ¿no? No sé de cuánto será, no. Es muy grande. Era un gordo pequeño, ¿no? Y al final hasta el sueñito, nos analizaron, nos analizamos todo, y salimos, ¿no? Es así, como no es ahorita. De ahí nos fuimos a la casa de otro turno, nos llamó Chompira, ¿está bien? Un saludo, están de bailas. Y de ahí entramos y nos invitó a desayunar un platito de kiwi, si no me equivoco. Kiwi. Y compartir así, que entregó, y su mamita también está, y su mamita es muy amable con nosotros, muy desconocida. Wow. Es, te llega altamente al corazón, y te da ganas de llorar. Y de ahí estamos yendo, nada más para la universidad, eso ya para terminar, estamos yendo a su carro, y se para en una esquina así, y baja la tienda, ¿no? Y justo como te dije, tomo ese contrato de Chaka Hiachi, una batallita, y sirve medio vasito, y me venía a la barra. Me mató hoy. Esa fue, no podía, no me puedo contener esa emoción. Eso, esa fue la bienvenida más, una de las más bonitas que. Y no tiene que ser muy, muy grande, ni nada por la necesidad. Ni hablando de la musicalidad, hasta ese momento no hubo una de música. Claro. En música. O sea, y claro, creo que como para ir ya de verdad, cerrando esta vez, ese tipo de experiencias, chicos, pueden conversar con los chicos de La Tuna, si los encuentran por ahí, estoy seguro de que acerquen, o sea, no tengan miedo, curiosidad, son súper chéveros, yo me he sentido muy cómodo desde que llegaron aquí, y solo recordarles, si es que están empezando la universidad, ya pueden ser parte de La Tuna. Aprovechen. Aprovechen, porque los primeros semestres no tienen mucho trabajo, estamos tranquilos. Por eso vamos, a veces en nuestros pasos de clases, vamos por los primeros semestres, por los cachimbos, ahora no, como te comentaba, a las bienvenidas de cachimbos, a invitarlos, para que formen parte de esta gran hermandad, porque pueden disfrutar aún más, cuando están viendo más tiempo, porque si te unes, por ejemplo, cuando estás en quinto, o sea, estas son las reales, los trabajos se te acumulan, son un poco más difíciles, tienes que hacer prácticas, tienes que hacer el centro de idiomas, el centro de cómputo, y demás cosas, y ya no tienes mucho tiempo, para poder manejar. Y es un compromiso, como ustedes lo habían dicho, es un compromiso, es una responsabilidad, parte de disfrutar todos estos beneficios, por decirlo así, también es el tema de ser comprometido, ¿no? Y, Guada, ya cerramos en este capítulo. Sí, de hecho, agradecerles su presencia. Un gusto con la voz, tranquilita. Y nada, decirles que nos sigan en nuestro siguiente podcast. Vamos a estar en las redes sociales, estamos en Spotify, vamos a estar en YouTube, en Facebook, en todas las redes sociales, y vamos a seguir buscando, chicos de la universidad, organizaciones, gente que nos pueda contar sus historias, para que ustedes puedan vivir más intensamente en la universidad. No se trata necesariamente del tema académico, chicos, acuérdense mucho de esto, se trata de vivir la vida universitaria, tal y como lo dices, muy diferente a lo del colegio, a lo de otros espacios, y es una etapa que marca una transición, en la que después de la universidad, también vienen cosas chéveres, pero mucho más maduras. Entonces, disfruten, vivan el momento, como dicen los chicos, y nada, muchas gracias chicos de la Tuna, y con todos sus clubes de fans, han venido a este podcast. ¡Los de las líneas de Tuna! ¡Las prefieren de la UNA! ¡Claro que sí! ¡Salud! ¡Salud con todos los chicos ahí en sus casas, y nos vemos en el próximo capítulo! ¡Esto fue Entre Estudiantes! ¡Chau! ¡Chau! Esto es Entre Estudiantes, Entre Vistas, Información, Experiencias, ¡Y mucho más!